muy buenas tardes amigos de youtube estamos haciendo este vídeo con los nuevos ejemplares hembras que vamos a tener disponibles para esta temporada que estamos iniciando de antemano les deseo mucho éxito con todas las cruzas que ustedes vayan a realizar vamos a empezar a ver los ejemplares que vamos a tener disponibles estos son ejemplares brasileñas que vamos a tener disponibles para esta temporada ejemplares negras son brasileñas son pollitas de esta temporada que ya van a estar disponibles esta es la opción número 1 aquí está la hembra opción número 2 que se puede apreciar mucho mejor aquí está la hembra opción número 3 es una búlica ahí está aquí tenemos la opción número 4 otra hembra de las negras esta es la opción número 5 las hembritas muy bonitas muy bien hechecitas la opción número 6 aquí tenemos la opción número 7 estas son de asil con brasileño a partir de aquí son tres pollas cenizas de asil con brasileño en la número 7 en la número 7 observenla muy bien excelente estructura muy buena espalda muy buena altura aquí está la opción número 8 igual misma cruza asil con brasileño esta pollita es la número 9 esta pollita es la número 9 muy bonitos colores cuerpo muy bien desarrollado y a partir de aquí estas dos son hembra reproductoras que yo ya he utilizado también van a estar disponibles por favor preguntar el precio obviamente no van a tener el mismo costo que las pollas de esta temporada pero ustedes las pueden ver ahora está terminando de emplumar esta es una de ellas muy dominantes bastante anchas muy buena conformación física esta es otra de las reproductoras que va a estar disponible de muy buen carácter no se deja apreciar muy bien y a continuación vamos a ver un pollo de los brasileños negros que va a estar disponible también para esta temporada es este pollo que tenemos aquí vean la altura un excelente ejemplar para la crianza muy bien amigos de youtube pues les dejo este video les recuerdo estamos para servirles en el horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde si no les contesto en ella después de esa hora pues una disculpa generalmente regreso las llamadas y pues bueno aquí en Quinta y Isabel siempre estamos tratando de criar la excelencia crear lo mejor que podemos que está en nuestras manos tanto en aves de combate como en nuestros perros también tenemos Staffordshire Terrier americano visiten nuestra página es www.jrstaff.mex.tl por ahí les vamos a dejar el link en la parte de abajo de la descripción del video así como nuestro número de contacto para cualquier duda que tengan sobre estos ejemplares